Y hola, hola a todos, hola a todos, gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. Tú sabes que esta es una de esas conversaciones y entrevistas que yo nunca me imaginé que iba a tener. De hecho, yo creo que en ocasiones lo dije, pero Dios obra de una manera muy extraña porque un día lo vi hablando de algo que me tocó mucho, que fue su hija. De Adriana. Y de Adriana. Sí. Y me tocó tanto que yo no sé por qué después lo vi, le di un abrazo porque me nació darle ese abrazo porque ese mensaje había llegado muy profundo. Muchos jóvenes como yo se identificaron muchísimo con esa entrevista, fue en Estones Radio. Sí. Y dije, concha, como uno pierde el tiempo sin uno darse cuenta, quizás teniendo molestias, odiando, maltratándose con gente que tú ni siquiera como que te ha dado la oportunidad, bien, porque si nos conocíamos, pero como que no nos habíamos dado la oportunidad de querernos. La oportunidad de querernos o de escucharnos. O de escucharnos. Sí. Bienvenido, Cristian, de verdad. Gracias, mi hermano. De verdad que un placer estar contigo. Yo siempre colaboro con todos los amigos y para mí va a ser siempre un placer. No venir solamente hoy, sino que cuando me necesite, aquí estamos. Hay una cosa. Me gustaría que esta entrevista o este diálogo, no este diálogo, sea diferente. Sí, no, 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 no vamos a ir de qué, de qué, de qué, de qué, de dónde viene. No, 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 vamos, 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 vamos a darles enseñanzas. Exactamente, dale. Lo primero es, yo siento un Cristian diferente. Sí, Cristian más madurado. Hago un paréntesis rápido. Cuando sucedió lo de Vitaly y Karo Brito, mostró una empatía increíble al momento. Reaccionaste, trataste de que ellas. De que ellas se hablaran. Yo le hice muchas señas a Karol y Karol se llevó de mí. Pues Karol dijo que no, Karol dijo por ti y Karol se paró. Y la convencí. Entonces, cuando traté de convencer a Vitaly, no pude y me paré, que me metí en vivo con ustedes. Y yo, llévate de mí. Y el Cristian de antes, o se metía, o cogió el micrófono, o hacía una bulla. Usted tenía rato ahí, se sentó en el suelo. En el piso, sí. Normal. Claro. Y ahí digo, hay una gran diferencia entre el Cristian de antes y el de ahora. Como persona. ¿Por qué? Te voy a explicar mucho. Mira, primero es que cumplí con mis hijas. Cumplí con ellas. Y eso para mí era una presión muy grande. Los estudios, la clínica de Adriana. Le puse la clínica de Adriana. Su maestría la pude terminar. Cuando yo digo terminar, no sé yo qué estudié ella, pero yo estoy al pendiente, al dinero, a los estudios, a la comida, a todo de lo de mis hijas. Y al pendiente. Yo hablo con mis hijas el día entero. Las que están en Estados Unidos, las que están aquí, estoy todos los días. Todos los días. Entonces, en uno de los programas que yo hice ya hace un tiempo, que yo te hablaba antes de aquí, de los cuatro tipos de riqueza que la gente tiene que entender. Doctor Nastra, que es lo que la gente primero piensa. Cuando habla de riqueza, la gente piensa de dinero. Está el dinero, está la salud, está el conocimiento, que es importante, que una riqueza. Cuando tú eres inteligente y tienes conocimiento, tú eres rico. Porque la gente nada más se ve en el dinero. Y el otro, el más importante de los cuatro, es el tiempo. Entonces, yo de un tiempo para acá, le tengo un respeto al tiempo. Y no pierdo mis tiempos en cosas insignificantes, ni tonterías, ni de pelear con una gente, ni de tener odio con nadie, ni de llevarme mal con nadie, de hacer siempre las cosas buenas y de tratar de ayudar a todo el mundo. Entonces, yo llevo una paz y llevo una alegría interna. Que coma o no coma, yo estoy feliz. Duermo o no duermo. Tenga dinero o no tenga dinero. Yo estoy feliz el día entero. Entonces, yo tengo una felicidad que la gente piensa que me ve en Instagram o me ve en las redes de la televisión, que es ficticia. No, es una felicidad natural y yo quiero ver a todo el mundo bien. Entonces, yo traigo como una obsesión de que si te puedo ayudar a ti, si puedo ayudar a él, si puedo ayudar al otro, yo quiero ayudar a todo el mundo y de ver bien. Por eso, me llevo tan mal, se puede decir, en un punto con los políticos que veo que no le aportan al país teniendo la oportunidad en la mano de aportar. Entonces, yo estoy en un tiempo, en una etapa de felicidad y de aprovechar el tiempo. Sí. Eso es lo que pasa, si aprovecha el tiempo. Ok. ¿De qué manera podemos decir que Cristian aprovecha el tiempo? ¿Qué hace Cristian para aprovechar el tiempo? Bueno, mira, yo pienso mucho, yo estudio mucho. Todavía a mí me dan las 2 y las 3 de la mañana. ¿Es verdad? Maestro, mira, yo no he parado de estudiar. Todos esos temas que tú ves de superación personal y todo eso de desarrollo científico. Estoy estudiando, no es solamente que me llegue una información, estoy estudiando y viendo y analizando. Ahí me dan las 2, las 3, a veces las 4 de la mañana y a veces más en YouTube, en la televisión, estudiando temas, estudiando el universo, estudiando cualquier tipo de materia. Aquí podemos desarrollar el tema que tú quieras y yo te lo desarrollo hasta de medicina, de genética, de física, de energía, de derecho, de cualquier tipo de ciencia que tú me pongas. Yo te lo desarrollo entonces, yo monto bicicleta. Oye, hoy es mi día, yo me levanto un 9 de la mañana, suena la alarma, me levanto tranquilo, mando los mensajes para la oficina, me baño, a las 10 paso por la oficina. Hago 2 o 3 diligencias que tenga que hacer, sea del banco, sea de la ropa, la lavandería o la bicicleta mía. De ahí me voy donde es Santiago, a las 11 y media, 11, generación Lofoque de 12 a 1 de la tarde. Y de ahí me paso por la oficina. ¿Qué ha pasado? ¿Qué esto? ¿Lo otro? ¿Todo bien? ¿Aquello? ¿Qué? De ahí me voy a dormir. Oye, oye, a las 1 y media, 2 de la tarde va a estar ahí, yo tengo que acostarme. Oye, acostarme en mi casa tranquilo, sin aire, porque cuando tú duermes sin aire, de tarde hay un misterio. El cuerpo descansa y el cuerpo como que se afloja, como que se vence. Entonces tú descansas esa hora, hora y media, y a las 4 de la tarde suena la alarma a montar bicicleta para el parque. Llego a las 7, 6 y media, 7, está el masajista esperándome, masajista deportivo. Me doy el masaje, un 7, 45, 8 termino y a las 8 me baño y pido la cena. Entonces me encuesto en el mueble a escuchar música Luis Miguel, o si no a ver YouTube, a ver algo de conocimiento, o a ver las redes sociales tranquilo, así sereno. Y yo que estoy solo, divorciado y sin pareja, tranquilo. Ah, que un amigo me invitó para Colombia, para Panamá, para México, para Canadá, para Estados Unidos. Cojo un avión y así es que yo ando, tranquilo. Y tengo una maleta ahí, preparo dos o tres cosas y me voy. Y vivo, pero te estoy hablando una vaina, loco, desconectado del mundo, es así. Así de preocupado de todo, sin tensión, que es lo que yo quiero que Santiago llegue a ese punto. Ok, pero usted vivía una vida diferente a la de ahora. Porque usted me dice que usted coge una maleta y se va, pero ya a usted casi no se le ve como antes. Ustedes antes de que se montaba en un avión, lo primero que hacía era enseñar cuando estaba en tal sitio, que se yo. ¿Por qué? Ahora es como si usted disfrutara más. Yo disfruto más con menos. Disfruto más con menos. Oye bien, papá. Antes gastaba un dineral y ahora te gasto quizás 100 dólares y estoy feliz ese día. O 50 dólares y ya yo estoy feliz. O me voy a un sitio, una terraza con unos amigos a hablar. Porque no tengo tensión, no tengo presión. Y antes, loco, yo tenía una presión. Mira, antes yo atendía en la oficina, fake to fake, cara a cara, como tú y yo estamos, que ya eso yo no lo hago y no lo vuelvo a hacer. Atender a las personas con los temas de superación personal y con consultarlo como un psicólogo, como una terapia. Yo le daba, aparte de los números, una terapia, no, que te está pasando esto, tú tienes que hacer esto, tienes que cambiar. Yo estaba con los muchachos ahorita en terapia. Oye, tú no estabas aquí. Yo tengo una hora en terapia con los muchachos. Es fácil, es gratis. Yo feliz hablando con ellos. Entonces, antes, yo atendía 100, 200, 300, hasta 500 personas en un diálogo. Cuando yo cobraba 2,000 pesos por consulta. Y luego tenían que volver y atendía esa cita a mala gente que llegaba a diario. Lo que yo me levantaba en Santiago a las 2 y a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana yo estaba consultando en Santiago antes. Aquí a las 6 de la mañana ya yo estaba en la oficina de la Guarocuya y un mar de gente afuera que no se podía pasar. Una fila y una cola. Y yo dije, no, pero es que yo no puedo estar en esto porque a la gente yo le explico, a la gente no le interesan los temas, la gente no le interesa que tú le hables, la gente no le interesa que tú le des un consejo que le diga por dónde que tiene que ir o qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que yo hago en la televisión. La gente lo que quiere es cuarto. Ah, pues tú quieres los números, págame los números. Yo te doy los números y ya. Me quedaba en la oficina. Yo digo, no, porque estoy atendiendo a la misma gente y le estoy dando los números y la gente me sigue hablando. Negativo. ¿Usted quiere los números? Ok, usted lo paga ahí, a usted se le llama y se le da los números. Entonces ya, yo no tengo que estar en la oficina, ya no tengo que hacer televisión, todo se arregla por el Instagram. Tengo una clientela enorme, gigante. Lo estaba enseñando a los muchachos, los cachalos, la transferencia y las cosas. Y ya yo vivo feliz y tranquilo. Y más ahora que no tengo pareja, yo vivo más feliz, se puede decir. ¿Y por qué ahora sin pareja? Yo me separé de Natalie el año pasado en contra de mi voluntad, porque yo no quise. Mira, esto yo no lo había hablado y te estoy dando esta primera sentida. Gracias. Y que fue la mujer que yo más amé en mi vida. Es verdad. Y que creo, me voy a confesar contigo, y que creo, puedo amar a otra persona. Yo soy muy sincero y yo me entrego en lo que hago. Puedo amar a otra mujer, pero no va a llegar el cariño que yo le tuve a Natalie o que le tengo a Natalie. Había un nivel de química que usted cree que no la pueda conseguir. Sí, y también que yo soy muy leal. Entonces yo soy muy leal que si yo te quiero, te quiero. Y si yo te amo, te amo. ¿Y en qué usted le falló a Natalie entonces? No, en esta ocasión, cuando nosotros volvimos que duramos un año y medio, duramos un año y medio, nos separamos el año pasado, octubre, septiembre, octubre, por ahí, ella se acerca a mí y yo, no, yo hablo con ella y le digo, ven acá Natalie, pero nosotros estamos bien. Nosotros tenemos vehículos de lujo, nosotros tenemos ropa de lujo, zapatos de lujo, apartamento nuevo de lujo, mueble nuevo de lujo, porque yo cambio los muebles, no dije que el mueble de mi casa tiene cinco años, seis años, diez años, eso no hiciste, es que yo te lo cambio al año y ya me canso de ver eso, cámbiame todo eso, y compro otro apartamento, cámbiame la cama, cámbiame los televisores, yo cambio todo, óyeme, porque yo me canso de ver mucho, un ejemplo, esa misma es la sonografía, yo la tengo que cambiar. Tenemos apartamento en Miami, un peinjado precioso en Miami, amueblado por ti en Miami, dinero, ganamos dinero, no tengo ya compromiso con mis hijas, porque ya yo no tengo gasto con mis hijas, mira, los gastos de mis hijas, era una vaina, óyeme, la gente no entiende, óyeme, óyeme, la gente no entiende lo que es eso, porque yo soy mucho, a mí no me gusta la cosa media, Natalie, pero está muy bien, tú siempre estás enojada, tú siempre estás enojada, tú siempre, y flores, y amor, y sexo, y salida, y discoteca, y restaurante, y dinero, y ropa, y zapato, ¿qué te pasa? Nos sentamos en el estudio del apartamento nuevo de ahí, de la Nacaona, me dice ella, no, yo no sé qué es lo que me pasa, y le digo yo, pero yo no te he fallado, y te lo juro, loco, mira, que se lo diga a ella, mira, por los huesos de mi abuela, y por mis cuatro hijas, en el año y medio, yo no le doy un beso a mi abuela, usted le fue a fiel 100%, sí, en ese año y medio que volvimos ahora, te lo juro, mira, 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 que se mueran mis hijas, y los huesos de mi abuela, que yo le enterré, nunca, y, y le digo, pero ¿y qué es lo que te pasa? ¿por qué infeliz? Y lo que me alega, me dice, yo no sé qué es lo que me pasa, pero yo me siento incómoda, y es mejor que nos separemos, yo creo, porque no, ella no sabe el por qué, no eres tú, tú te has comportado excelente, y ella me hacía encojonar de una manera, y yo no, yo no me encojonaba, antes sí, vuelvo y te digo, y ella le dijo a una de las muchachas de la secretaria, de la gerente, yo no sé qué es lo que Adrián tiene, pero yo le he hecho cosas, para que replote, y yo me acostaba a las ocho de la noche, ¿sabes? como las mujeres se ponen, que el periodo, que pelean, que traigan, que esto, ah, no, no, espérame, espérame, no, no, yo iba, me bañaba y me acostaba, y apagaba la luz y me acostaba, a las ocho de la noche, loco, llegaba, si desde que yo veo que están peleando, no, porque yo tengo un tiempo para acá, que esto le quiero dar este consejo a todo el mundo, cuando un día te esté yendo mal, y que el día se te puso color rojo en fuego, bañate y acuéstate, y levántate al otro día, al otro día, y eso pasó, porque es una tormenta, una energía, y me dijo, oye esto Nastra, que no le he dicho a nadie, yo creo que a mí me hicieron brujería, coño, pero como tú me hablabas de brujería, no es que yo no sé lo que me pasa, y digo entonces, no, mejor que nos separemos, ah no, pues vamos a separar, que es su apartamento, toma tu agua, toma esto, toma lo otro, toma, lo de la niña son tantos, todos los días primero están ahí, perfecto, estoy aquí, soy tu amigo, te amo y te adoro y te quiero, ¿lo sufriste? Claro, claro, yo tengo dentro de mí una llaga abierta, ¿todavía hoy? Sí, yo soy real, que yo soy feliz, que yo gozo, que yo ando, que sí, ¿por qué? Porque yo amo el tiempo, y yo le entregué 17 años de mi vida, wow, y el amor en 17 años, el cariño, la dedicación, la vivencia, la niña, ébole, ya que cumple 15 años ahora, el 13 de este mes, septiembre, y el tiempo y la vivencia, yo digo, coño, yo dejé eso perdido, entonces, a mí no me gusta perder, yo no nací para perder, oye, yo no nací para perder, entonces, botar el tiempo perdido, que lo boté y que ya, y que se acabó, y que ya, así ya, ya, tengo ese dolor, porque yo amo el tiempo, entonces, tú me hiciste hacer todo esto, para perder el tiempo, entonces, yo amo el tiempo, lo que el tiempo se va, usted no piensa, que quizás es que, llegó un momento, que usted estaba descontrolado, y ella aguantó durante mucho tiempo, y al final, como que explotó, no, porque yo siempre con Natalie, siempre, 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 yo soy entregado, cuerpo y al mi espíritu, óyeme, óyeme, los otros días, yo hablé con ella, que me llamó la cosa de la niña, y yo le dije, te estoy diciendo, que te voy a confesar muchas cosas, y mira, a mí me encantaría, que te pase algo grande, pero grande un terremoto, una cosa grande, que tú me vas a ver, que yo estoy ahí, ahí voy a estar, yo voy a ser el primero, oye, yo voy a ser, oye, oye, ¿sabes para qué? Porque es que, es que te lo voy a hacer, porque te va a doler, es que perdiste una vaina grande, porque yo, tú ves, todos los amigos míos, desde chiquitos, son amigos míos, yo los amo y los quiero, y las amigas mías, yo los amo y los quiero, si yo soy amigo tuyo, Nastra, a mí nadie me puede hablar de ti, ni, mira, tú puedes ser, que vendiste vaina ilegal, que hiciste un fraude, a mí no me importa, usted es amigo mío, no es hasta la muerte, pero que el doctor Nastra, se convirtió, un loco, hizo esto, que la sociedad no lo perdona, la sociedad, pero es mi hermano, es mi amigo, y hasta la muerte, que no comparta, que tú hiciste algo malo, ok, pero yo voy a ser amigo tuyo, y tú estás en la cárcel, yo voy a ir a la cárcel, amigo tuyo, oye, lo que sea que tú hagas, si yo soy amigo tuyo, soy amigo tuyo, y yo soy así, yo soy entregado, yo no sé montar bicicleta a media, yo no sé hacer un programa de televisión a media, yo no sé tener un amigo a media, yo no sé estar con una mujer a media, yo le entrego la vida, el alma, porque yo soy extremista, o blanco, o negro, yo no soy gris, yo no tengo término medio, tú me preguntas, con cantidad no, yo estoy solo, usted decidió hace un tiempo solo, y que ha aprendido de la soledad, no, a mí me encanta la soledad, porque yo he vivido mucho tiempo, en poca palabra, solo, cuando yo estaba casado, con la mamá de mis hijos, que trabajan en Estados Unidos, México, Centroamérica, Europa, ella estaba aquí con los niños, ella vivía en Miami, desde el 95, porque la segunda hija mía, y la tercera, nacieron en Miami, te estoy hablando, en el 97, 98, nosotros vivíamos del 95, te estoy hablando, hace 28 años, yo vivía en Miami, ella estaba en Miami, antes de tener las niñas, y yo trabajaba en México, y yo viajaba de México, a Miami, y de Miami a México, y ella iba a México, y regresaba, entonces, yo me cansé, de eso, y me cansé, y yo en poca palabra, yo dije, luego que pare una niña, luego que pare la otra niña, y pare los otros, ella tiene que quedarse en Miami, porque no podía viajar con todos los muchachos, pero yo siempre en poca palabra, yo he estado solo, en México, Centroamérica, Europa, y ahí fue cuando yo vine, en el 2005, no, en el, sí, en el 2005, para acá, ya no quise viajar más, y ahí fue que comencé a trabajar, en el 2007, con los dueños del circo, con Bebeto, y con todos los programas que tuve, entonces, yo todo ese tiempo, como quien dice, yo he vivido solo mi vida, en un hotel, o en un apartamento, o en una casa, rentado, fuera, cuando yo trabajaba afuera, ya no, yo vine, me dice, ya, me divorcié, se me acabó mi matrimonio, porque, el matrimonio, casa quiere, y tú tienes que estar ahí con la mujer, y una mujer en un país, y tú en otro, eso es mentira, o tú fallas, o ella falla, entonces vine, me quedé aquí, ahí fue que conocí a Nathalie, hace 17 años, y ahí me quedé con ella, y si, pareja, 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 yo he tenido dos parejas full, agarre, he tenido, quimbamba, normal, usted tuvo un mundo que usted, pero yo tuve dos parejas formal, la primera esposa, la mamá de mis hijos, y luego Nathalie, que con ella tuve hijos, y nada más con esas dos mujeres, que tengo los hijos, ¿usted puede expresarme cuál era la diferencia entre Adrián y Cristian? Adrián y Cristian Casablanca. Sí, cuando yo estoy aquí en la cámara, mira, a mí nunca me han hecho esa pregunta, a mí me pasa algo raro, y me lo dijo un amigo mío, y yo no me había dado cuenta, un hermano mío que le mando un saludo, es Ramón Vázquez Monchito en Miami, mi hermano del arma, y mi hermano porque desde los cuatro años estamos juntos, que veamos leche en biberón para que te entiendas, vecino y vecino, y seguimos la misma amistad, y él vino una vez a verme a mí aquí hace mucho tiempo, y me dijo, maestro, a ti te pasa algo, y se asustó, y ¿qué pasó? Estaba en el programa, en el canal 23, y se queda así, loco, cuando tú estás en el programa, que prendieron la cámara, que tú comenzaste a hacer el programa, tú te transformaste, y yo vi como una vaina, como un espíritu, como una cosa rara que se te mete, y en el momento que yo estoy haciendo el programa, yo soy Cristian Casablanca, como que me transformo, como que se me mete una vaina, y comienzo, me llegan los pensamientos, las ideas, los temas, y comienzo a fluir, y cuando salgo, ya, soy Adrián Salcedo, ¿cómo es Adrián Salcedo? Adrián Salcedo es muy, es muy amable, amable, muy amiguero, muy simpático, Cristian Casablanca es muy alterado, porque quiere mandar un mensaje, y como que a Cristian como que no lo entienden, y como que a Cristian le tienen odio, y como que a Cristian no lo comprenden, y como que Cristian quiere resolver los problemas, ¿sabes qué me dijo a mí Santiago? Sí, 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 tú quieres resolver todos los problemas del mundo, hoy, me dijo, el maestro, bueno, lo dijo ahí en un live, en una historia, el maestro quiere resolver todos los problemas del mundo, y yo quiero resolver todos los problemas de mi sociedad, de mi país, si yo tuviera la oportunidad de ser político, o de tener un cargo político, oye, yo te transformo en eso, lo que yo tengo, si tú me preguntas, ¿cuál es tu frustración? Llegar a tener un cargo político, para yo demostrarle que lo que están haciendo es una, y para yo demostrarle cómo se transforma una vaina, con todo el dinero y el potencial que tiene el país, y eso me tiene a mí frustrado, si una frustración yo tengo, es como se burlan de mi país, como relajan al pueblo dominicano, porque el pueblo dominicano no tiene estudio. Recuerda que ARS Futuro es mi seguro, y también debe ser el tuyo, ahora están en la estación del metro Juan Pablo Duarte, ahí hay un stand, donde te pueden atender para lo que quieras, saber de ARS Futuro, en mi seguro es el tuyo también, ARS Futuro se acomoda, tiene unos planes que se acomodan a tu bolsillo, y tiene muchísimas facilidades para ti, ARS Futuro, mi seguro y el tuyo también. ¿Antes usted tenía ese pensamiento? Siempre, siempre. Porque antes andaba el maestro, Cristian Casablanca, no Adrián, andaba en alta, en unos paris, que si Italia, que si Miami, en unos paris de la alta sociedad. Todavía andamos, todavía andamos, pero más relajados. Ok. Siempre le ha importado a usted. Siempre, porque los temas míos, tuve que un programa desde hace 10 años, y es el mismo pleito, es el mismo pleito, con el PLD, con el PRM, con el otro, con todo, es el mismo pleito, es el mismo pleito, porque es la misma impotencia que me da, es una impotencia que me da. Si Cristian es, buen esposo, buen amigo, super padre, buen hijo, 32 años sin perder, el que si yo quiero, el que si yo cuánto. ¿En qué podemos decir? Que Cristian acepta que perdió, o acepta que no es quizás bueno para eso, por ejemplo. En mi caso, yo no soy bueno para hablar temas de política, no conozco la política, no soy un conocedor, etcétera, etcétera. ¿En qué tú reconoces que tú, yo no soy bueno en eso? Yo lo admito y... Diablo, qué pregunta. Bueno, yo tengo un dolor que fue cuando volvimos la amistad tú y yo, que por ese video es que está esta reunión entre tú y yo, que yo tengo un dolor de que no pude lograr, y ahí fue que yo me puse a llorar. Yo quería ser profesional, porque yo desde pequeño sabía mi conocimiento y mi habilidad mental que yo tenía, y yo era, pensaba diferente a los alumnos míos del colegio. Déjame decirte una anécdota. En el colegio de la moja que yo estudié en Salcedo, en primero de bachillerato, la directora Sorilda le prohibió en primero de bachillerato a los muchachos, alumnos míos, que en recreo me hablaran. Porque fue mi abuela, doña Nedo, que en paz de cáncer murió. ¿Qué por qué? Porque mi cerebro, yo estaba leyendo unos libros muy avanzados de superación personal, yo tenía como 13, 14 años por ahí, y que yo le dañaba la mente a los muchachos, y en recreo no me permitían que yo estudiara, que yo me sentara con ellos ni a jugar. En primero de bachillerato, eso fue una frustración. Y cuando salían a recreo, que yo les pasaba, me ignoraban, me daban la espalda, y se iba a un grupo para allá, y yo solo. Y yo, diablo, qué lío. Entonces, yo no tuve padre, porque yo conocí a mi papá a los 15, 16 años, ya grande. Mi mamá no tenía la posibilidad económica, y yo quería estudiar cosmología, lo que es el universo, lo que es las estrellas, lo que es la energía, lo que es cómo el mundo, la energía, y todo como se hace. Siempre he tenido ese deseo de saber. Y tengo un dolor, que ahí fue que yo me lo curé con mis hijas, en llevarla a la universidad, en hacer por esfuerzo que estudiaran. Adriana tiene 14 diplomas. Dios mío. Que voy a dar otra primicia. Adriana tiene una maestría. Adriana tiene un título sumaculaudes. Adriana tiene una clínica. Y Adriana hoy es profesora de la Universidad La Pucamayma para dar clases, no a los estudiantes, a los doctores que van a hacer maestría. Ay, Dios mío. Esa es una primicia que te estoy dando. Entonces, no, es que mis hijos traen esa genética. Entonces, yo no tuve la oportunidad de un apoyo como Adriana, como Adri, como Donati, como Évole, mi hija, de pagarle buenas escuelas, buenos estudios, y de tener una gente encima porque yo quería estudiar fuera de acá. Pero yo no tenía esa posibilidad y me quedó esa frustración porque yo sé, honesto, que te lo juro, que si yo a los 16, 17 me hubiese metido a la universidad, hubiese estudiado con este cerebro y hubiese tenido ese apoyo, yo hoy hubiese sido un científico, uno de los más grandes del mundo. Porque en todo lo que yo me he destacado he sido número uno. Sí, siempre. Y entonces, es algo que yo quiero, que me gusta, que me nace estudiar. Entonces, es algo que yo lo vivo, que no lo voy a hacer forzado. O sea, que hay gente que estudia forzado, hay gente que canta por obligación. No, yo eso lo vivo estudiar. Te digo que hoy en día, con la edad que tengo, me dan las dos y las tres de la mañana estudiando y yo feliz. Aprendiendo, leyendo, viendo documentales, aprendiendo y estudiando. Pero, quizás una frustración para usted, pero... Tengo ese dolor. Usted tiene ese dolor, pero su hija tiene una clínica. Ah, no, no, claro que sí. Es profesora. Yo me fajé. A la otra abogada. A la otra abogada. Al final, nosotros siempre queremos... Maneja un banco, Adri, en Estados Unidos. Sí. Al final, nosotros, a nosotros nos importan más nuestros hijos que nuestra vida. Exactamente. Y si tus hijos, los que usted tiene, han llegado a ese nivel, hay otra cosa. Yo creo que no hay un regalo más grande que eso. No me han salido embarazada ninguna. Adriana se han casado formalmente. Adriana tiene su pareja. Es el mayor regalo del mundo. Sí. No han hecho locura en la calle. No han sido sinvergüenza. No van de que la discoteca emborracharse. Ha sido una muchacha estudiosa. Pero, loco, yo he hablándole desde el vientre, desde chiquito. Y desde niña. Y he sentado ahí, es ahí, es ahí, es ahí conmigo, y ahí. Y es ahí. Y es siempre encima de mi muchacha. Porque yo sé, yo conozco la juventud. Yo fui joven, y yo tuve 15, 16 años, yo sé. Hay algo que cuando usted mira para atrás, para los tiempos que yo lo veo, o de madurez, o de, o de, o de, o de que tenía el personaje en, para mí usted tenía el personaje en play. En play. La movie en play, como dice Mariachi. La movie en play, como el personaje, sí. ¿Hay algo que usted mira para atrás del personaje de Cristian Casablanca que usted se arrepiente? No. Tú sabías que la movie en play, había que hacerla, porque lamentablemente, la gente no entiende eso. y ese era un personaje de Cristian Casablanca y era como una manera de proteger a Cristian en el país. A ti no te la van a dar. Mira, Santiago hizo algo histórico. Eso que ustedes hicieron en New York, en el Bronx. Sí. Eso fue algo histórico para la República Dominicana, pero más histórico, tener ahí al hombre representante, el presidente. Tú sabes que en Estados Unidos por estado, el presidente, como dice el alcalde del de Nueva York, que es el presidente de Nueva York, el presidente. Al lado de ustedes, halagándolo a ustedes y halagándole la virtud tuya y la virtud de Santiago Matías y el poder que tienen ustedes, que dijo que puede cambiar hasta presidente. Y ahí al lado, que él lo sigue, que lo vive y que sigue a Vitaly, que te sigue a ti y que Santiago Matías tiene un poder y un conocimiento tan grande que ustedes saben que ya ustedes tienen una reunión con el mensual, me dio Santiago. De tan enamorado que quedó y del poder que ustedes tienen, que él quedó sorprendido, que le dijo a Santiago, Santiago tiene un poder de quitar y poner presidente cuando quiera. Oye, el alcalde de la ciudad más importante del planeta. ¿Por qué periódico salió eso aquí? ¿Qué noticiero dijo eso? Lo dijo Cavada, lo dijo Nuria, lo dijo Alicia. Entonces, yo lo felicité y lo digo y lo estoy diciendo ahora mismo y lo voy a seguir diciendo toda mi vida. Entonces aquí tú tienes que perrearle al dominicano y tú tienes que decir tu logro. Allá hay un Lamborghini, como lo puse, 700 mil dólares porque los números míos funcionan. Y ahí arriba el Lamborghini, hay 250 mil dólares y tengo McLaren y tengo este aportamiento y tengo este reloj, este reloj, este reloj y soy rico porque mi conocimiento es de verdad. Porque no te la van a dar. Ahora, ¿tú sabes cómo yo salgo mañana en el periódico? ¿Cómo? Vamos a bajarnos tú y yo la trompa acá para que estés bien. Mañana estamos en el periódico. Cristian Casablanca se va con el doctor Natra. ¿Qué sucedió los otros días? Cristian Casablanca le quitaron impedimentos de chandilla. Todos los programas de radio, todos los programas de televisión, todos los periódicos digitales y todos los periódicos de papel y todos los YouTube. Hasta Santiago hablaron de mí. Yo fui tendencia en dos días. ¿Y usted tuvo que aclarar eso? No, nada que ver. Mírame aquí, ningún problema. Pero si yo tengo un logro, nadie lo dice. Ni que me hiciera tener un logro, nadie lo dice. Porque el dominicano es así y yo estudio al dominicano. Entonces por eso era el comportamiento de Cristian Casablanca, de Perriales. Estoy aquí. ¿Y qué? Sí, soy duro. Mira ahí todos los carros, mira todas las casas. Dime. ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? ¡Bum, bum, bum! Se le aceleraba. ¡Bum, sería guap, 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 guap! Entonces ya ven el conocimiento y ya no hace falta. ¿Cuándo? ¿Ok? ¿Cuándo? En esos días de esa película, cuando, cuando se trancaba la puerta, ya Cristian quedaba afuera, ¿verdad? No, ya normal. Aquí está Cristian ahora mismo. Ahora Cristian se subió ahora mismo. Yo comencé con Adrián Salcedo. Ahora ya está Cristian. ¿Y ustedes saben que Cristian tiene mucho más sentido del humor que Adrián? No, Cristian tiene adentro, se tragó un cómico, un comediante. Sí. Porque Cristian lo dice en comedia, porque al dominicano, si tú no le haces su comedia y no lo haces reír, él no entiende. Entonces hay un tema. Él no entiende. Cristian es psicólogo. El programa suyo de televisión. Sí. ¿Qué pasa? Que sale por YouTube también. Sí. Tiene a Adrián, ¿eh? A veces tiene a Cristian. A veces tiene a Cristian. Que es cuando se ha hecho viral. Ajá. ¿Por qué no trabajamos más a Cristian en el programa entonces? No, pero yo trabajo mucho a Cristian, porque Cristian, cuando ya yo estoy ahí encendido, que estoy mandando mensajes, como estoy ahora, está sudando, se enoja porque quiere que el pueblo entienda, porque quiere que el pueblo razone, porque quiere que el pueblo abra los ojos, que lo están engañando, o porque yo te quiero mandar un mensaje, y quiero que lo hagas así, para que te vaya bien. El esfuerzo que tú ves que hace Cristian en Casablanca, de romper una silla, de tirar esto, para que tú me prestes atención, porque el mensaje que yo te estoy dando, yo quiero que tú lo hagas como yo te estoy diciendo, porque si haces los pasos, te va a ir bien. Entonces, yo tengo ese deseo de que te vaya bien. Entonces, yo tengo ese amor de que te vaya bien, y yo tengo eso natural. Dice Santiago, que me dijo hoy como te, ah sí, Cristian quiere saber el mundo. No es que quiero saber el mundo, es que yo quiero que la gente le vaya bien. Eso es un dos, eso es algo bonito, que te preocupe las situaciones de los otros. Por eso tú ves que yo he sido, de los comunicadores que hay aquí, yo he sido el que más ayuda ha dado, loco. Yo no sé cuánto dinero en efectivo he dado, yo no sé cuánto, te estoy hablando de toda mi vida, que yo salí a la calle a repartir dinero, yo salía con 100 mil y 200 mil pesos a repartirlo, y cada vez que yo me sacaba, yo antes jugaba para mí, que ya no lo hago, sí juego para mí, pero antes yo jugaba para mí, pero yo jugaba para el pueblo. 2 mil pesos, 3 mil pesos, me ganaba 150, 200 mil pesos, y yo lo repartía en el programa, y lo tiraba. Cuando tuve que yo, bonde robertico, que tiraba 100 mil pesos, 200 mil pesos, lo tiraba. Que tuve que yo, al otro programa, lo tiraba. Cuando tuve que yo, a un pueblo, lo regalaba. Cuando tuve que yo, a una discoteca, 50 mil, 100 mil pesos, y un restaurante, 50 mil. Por eso cuando yo salgo a la calle, la gente me adora. Una, porque ve el amor que yo tengo por dentro, y otra, porque ve todas las ayudas que yo he dado. Lo que yo no sé, yo jugaba para el pueblo, jugaba para mí. Tú ves, y quizás vas a ir secretas, pero eso no se te reconoce. Bueno, cuando tú sales conmigo a la calle, loco, a mí me aman. Yo voy allí, no me aman, loco, donde quiera. No hay una gente que no se pare, una foto, y que tú lo ves los ojos, con amor, con cariño, porque ven el esfuerzo de los mensajes, de los temas, porque lo ven. Aunque quizás no tenga mucho estudio el pueblo, pero ven el esfuerzo que yo hago. Exacto. Ven, ven que el corazón lo valoran. Sí. Y cuando me ven, se vuelve loco. Sal conmigo para que te voy a la calle. Tú ves, Santiago, voy a meter la pata aquí hoy contigo, te voy a decir. Y es difícil de que yo me equivoque. Santiago sabe el potencial que yo tengo. Ajá. Y yo quiero mucho a Santiago. Tú sabes que yo estoy ayudando a Santiago desde que él tenía la ondita negro, ondita A con el negro, que estaba ahí el 94.5, con las tres sillitas que yo iba. Los primeros videos de dos millones, en el 2017, 2018, con este muchacho, fui yo que se lo hacía, de un millón y un millón y pico. yo recuerdo. En aquel entonces, cuando no se hablaba de millones, de view. Yo recuerdo. Y siempre iba a apoyarlo. Nunca le he pedido cinco centavos a Santiago. Ni nunca le he pedido, de que págame, que cobran, no es nada. Santiago sabe el potencial que yo tengo. Y Santiago le tiene miedo a ese potencial. Te voy a explicar en qué sentido. Explica. De abrirme la puerta en su plataforma. Como lo tienen muchos, como lo tenían, porque ya los canales de televisión, ya en pocas palabras, no tienen el rating de antes. Que antes era un perreo. Tú tenías un programa. Ahora no. Ahora tú vas a cualquier y te lo dan. Sí, téngalo, páguelo. Porque nadie ve televisión. La gente ve YouTube. Tú eres más que cualquier canal de televisión. Y yo siento por dentro que Santiago tiene esa cosita que él sabe el potencial que yo tengo. Y si él me deja abrir la boca con un programa mío o con un segmento mío en la plataforma de él, yo crezco demasiado. Y él le tiene miedo a eso. Yo lo siento. ¿Usted se siente limitado en Generación Aerofoque? Buena pregunta. Excelente. Deja que yo soy muy sincero. Gracias. 110%. 100% no. Yo no me siento limitado, no. Yo le estoy dejando el programa. Tenemos un mes que cumplimos. Porque duró una semana que ustedes estaban, que no se puso. Si tenemos uno 28, 27 días, 25 días, tengo que dejar que el programa se desarrolle. Pero en realidad, nada más quien hable es Santiago. Santiago es una vez que lleva temas. Por ejemplo, Ana no puede llevar un tema. Denny no puede llevar un tema. Yo no puedo llevar un tema. O yo no puedo hablar de un tema social. O no puedo tener un segmento, que es lo que yo quiero tener. Es una sola hora, ¿verdad? Sí, pero un segmento de 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Acuérdate que no tenemos anuncio. Ni hay canciones. Y en una hora, a veces cuando Santiago está hablando, y dice, mierda, lo que van es 18 minutos. No, 18. Mierda, lo que van es 27 minutos. Y yo siento que tengo dos horas aquí porque no hay anuncio, no hay música, no hay nada. Entonces, yo creo que debemos de tener, aparte del tema del día y desarrollarlo, tener como un pequeño bloque que lleve uno cada uno a aportar de algo del momento de la sociedad. Fulano que tú tienes pago. Sí, mira, yo tengo esto para ver qué sigue. Entonces, eso yo le quiero proponer a Santiago porque no vemos solamente como ahí escuchándolo y como... Opinando de lo que él dice. Entonces, Cristian Casablanca, ahí está el cerebro, con 32 años de estudio. Con todos esos libros. Y con todos estos libros. Y autodidacta. Y con 8000 programas que yo le decía a los muchachos, ¿tú sabías que los programas míos de una hora es sin anuncio? Yo solo, porque cuando somos un grupo que estamos hablando, tú hablas un grupo, el otro habla, y yo vengo a hablar como los 20 minutos, pues yo descanso, mi cerebro está fresco. Yo hago una hora de contenido de televisión en vivo. Candela. En candela, sin bajarle a la aguja. Y el tema desarrollándose cada minuto que sube. Y eso yo lo llevo 32 años en radio y en televisión. Yo solo, porque yo no pongo anuncio, ni porque me paguen, porque el anuncio es para mí, el anuncio es para Cristian Casablanca, que Adrian Salcedo lo paga. Y recuerda, Búfalo, Búfalo Energy Drink, la bebida libre de esta orina que puedes tomarte con tu alcohol. Tú agarra tu ron, tú agarra tu bárcelo, te lo puedes ver con Búfalo Energy Drink, porque esto no te va a causar taquicardia ni nada de eso. Búfalo Energy Drink te protege tu organismo, te protege tu salud. Búfalo Energy Drink, por favor, la discoteca ya es justo, ya es rogándole que estoy, que estén disponibles para uno poder tenerla. Búfalo Energy Drink. Y es para hablar de mí, no es para hablar ni de muebles, ni de esto, ni de celulares, ni de nada. Entonces, ya es demasiado conocimiento para yo durar una hora esperando que Santiago hable para después decir, ah, es verdad. Entonces, no, 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 espéreme, no, no, no. Y yo, ah, ok, está bien. Y ya, terminamos y ok, no vamos. Me siento. Tú le vas a proponer a él que te dé un segmento. Tenemos que tener un bloque, claro. En realidad, yo fui con ese propósito, con ese deseo. Me, me, me brindo en tu plataforma y al mismo tiempo puedo mandar un mensaje y puedo tener un segmento de algo, de lo que tú quieras, porque tú me puedes hasta acuartar, no, mira, solamente háblame de esta guía. Yo te lo hablo, porque eso es lo que me encanta, desarrollarme un tema, pero si no desarrollo tema, ninguno podemos desarrollar tema. Solamente hacemos coro. ¡Ey! ¡Ey! Es un coro. ¿Tú me entiendes? Cuando quiero desarrollar algo, te frenan. Es quieto. ¿Qué tan importante es la paz para Cristian? No, para mí eso es número uno, maestro. Eso no es negociable. No existe que alguien me quite la paz. Que la gente te equivoque en algo. La gente cree que la paz, Eddie, que está acostada en un mueble solo en su casa. No, a veces usted puede sentir paz hasta montando bicicleta. No, yo monto bicicleta. Mira, sentir paz es tú no tener presión por ningún lado. Ni de hijo, ni de familia, ni de pareja, ni de deuda. Y yo llevo una paz, que yo hasta me duermo, maestro. Un rato ahí, y ustedes se van por ahí, yo duro ahí, y yo hasta me duermo, así tranquilo. Porque yo no tengo preocupación, yo vivo una paz. Yo vivo montando bicicleta, haciendo deporte, montando bicicleta, andando por el mundo ahora que estoy aquí. Y Santiago tenía miedo de ponerme aquí. Porque me dije, maestro, porque usted vive en Miami. Porque yo vivo en Miami. Y yo estoy aquí por Santiago. Oye, a mí no me gusta estar en República Dominicana ni en Santo Domingo. A mí me gusta Miami porque desde antes de nacer mis hijas, yo viví en Miami. Ok, y se adaptó. Y sí, y me adapté también a la educación, me adapté, a mí me gusta lo organizado. Y me gusta que las leyes se cumplan. Y me gusta la puntualidad, las leyes, las reglas. A mí me encanta porque yo soy así con mis hijas. Yo no soy un loco viejo porque la gente piensa, Cristian es un loco viejo. Sabe que yo no bebo, ni fumo, tú lo sabes, ni un sardón, ni me emborracho, ni he prendido un cigarrillo, ni nunca le he puesto la mano a una buca. Y la gente piensa cualquier cosa mía. Yo soy energético desde niño. Entonces, yo llevo una paz y una tranquilidad que tú no entiendes. Entonces, cuando Santiago me dijo del proyecto de Miami, que todavía no se ha terminado el edificio, que es lo que estoy esperando para hacer el crossover para allá, si es que seguimos, me dijo, no, no, maestro, vamos a comenzar aquí. Pero es que a lo mejor usted se me va y usted me dura una semana. Y yo, no, maestro, soy responsable. Si usted me dice que vamos a comenzar un programa usted y yo, como me lo planteó, es usted y yo, yo lo hago. Sí, vamos a tener otra invitada. Y yo, no hay problema. Entonces, yo pensaba que nada más era él y yo, pero estoy dando chance a que desarrolle, pero si es así, no, no tiene sentido. ¿Tú me entiendes? Maestro, entre todas las cosas que usted ha comprado a nivel de lujo, ¿recuerda usted alguna que usted siente que usted desperdició su dinero? Muy buena pregunta esa que yo siento que desperdició mi dinero. Pero es que yo todo que después usted lo compró y ya, y esto es. No, es que usted no lo disfrutó. Todo yo, yo me lo he gozado, me lo he disfrutado. Algún carro que después usted lo tenía. No, no, es que todo yo me lo he disfrutado. Que yo recuerde ahora mismo algo que yo diga, coño, gasté el dinero en esto, no lo tenía que comprar. No, es que cada cosa que yo me compro, yo lo he vivido y yo lo quería, yo lo deseaba y yo me pongo para ese propósito y lo consigo. Es algo que no lo compro por comprarlo. Cada cosa que yo tengo, yo primero la tengo en la mente, en la imaginación. La anoto, la pongo en un cuaderno en algo y luego la traigo hacia mí. Entonces, cada cosa que tengo es algo que yo lo quería. Si hacemos un examen psicológico de Adrián Salcedo, ¿cuáles podríamos decir que son sus defectos? Si le hacemos esta pregunta a Natalia, ¿qué pudiera decir Natalia de cuáles son los defectos tuyos? Yo tengo defectos. O tus hijas, o la gente que te conoce bien de cerca. ¿Cuáles son los defectos suyos? Yo tengo defectos. Mira, antes, antes, ya no, yo era muy desesperado. Pero desesperado, desesperado, nivel Dios, una cosa desesperado. Y eso es un defecto mío. Me alteraba mucho, muy fácil, porque yo no tolero la brutalidad. Tú eres una gente bruta, una gente idiota que no entiende. Loco, de verdad, yo agarro y si no le puedo dar, me doy yo, me muerdo. Yo me muerdo y me llevo un pedazo, me ahorco, yo no puedo, porque me desespera. Por eso yo puse a misías que estudiar. Una gente bruta la oigo, no, eso me desespera. Entonces, yo antes era desesperado. Yo antes era muy violento. Pero vuelvo, y te lo digo, violento a nivel Dios. Oye, mira que hijo, tú vas, ¡tipán! Mira que tú, vamos a pelear ahora, mismo, ven, ven, camina. Vamos a matarnos, pero vamos. Lo mío era ahí, resolver. Y yo me calmé. Ya hace un tiempo, yo me calmé y yo me bajé. Era muy acelerado, era muy... ¿Mujería, usted ya va a ser? ¿Usted quedó en esa etapa? No, eso hace mucho. Yo quedé en esa etapa de chamaquito. Muchas mujeres, muchas novias, muchas vainas, claro. Pero yo cuando estoy con una pareja, yo con esa pareja. ¿Tú sabías que yo tengo una pareja? Bueno, tú no me lo vas a creer. Cuando yo estuve ahora con Natalie, que duramos un año y medio, que volvimos, estuvimos separados, volvimos, yo no salí nunca a una discoteca. Yo no salgo a una discoteca, ni a un restaurante, ni a una playa, ni a un rizón, ni a un pueblo. Porque en realidad yo no tengo amigos, yo no tengo amistades, mucho de salir, ni ando mucho. A mí me gusta salir con mi pareja. ¿Y a dónde ustedes salieron? No, no, yo salgo con mi pareja, un restaurante, una discoteca, un pueblo, un resort, a Miami, Nueva York, donde sea. ¿Tú me entiendes? Me gusta salir con mi pareja, me gusta comprarle cosas a mi pareja, me gusta coquetear a mi pareja, me gusta regalarle flores a mi pareja, me gusta andar con mi pareja, me gusta llegar a los sitios con mi pareja. Yo vivo eso. No, 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 yo lo vivo. Me gusta lucir a mi pareja y verla linda, veis, elegante, pelo, ropa, zapato, que esté bien y que ande conmigo. Porque al lado mío no puede andar una gente ñame. No, no, eso yo no me lo permito. Ni una mujer fea, la mujer fea que la mantenga su papá y su mamá. Y pelo bueno. Oiga bien, yo no recuerdo que ella tenía una mujer con muño malo. ¿Usted? No. ¿Caco de repollo? Eso no existe. No. Lo primero que yo me enamoro de una mujer maestra es el pelo. Por eso me gustan mucho las colombianas y las venezolanas porque tienen una melena. Oye, la gente se equivoca conmigo y la gente piensa, Cristian, lo primero que tú le ves a la mujer es los ojos, las piernas, no, la cara no. Primero, te lo juro, es el pelo. El pelo. Si no tiene el pelo largo, bueno. Así, así que se vea muertecito. Sí, tipo venezolana. Que se la lavan a ella misma y se se caen a ella misma. Tipo, colombiana, sí, esa melena larga, negra o rubia, larga. Yo no, y después le miro la cara. Yo soy un jodón con la cara. ¿Es verdad? Sí. Y después de la cara, el cuerpo. Si no tiene el cuerpo bueno, pero la cara es linda y el pelo bueno, usted me gusta. Porque el cuerpo eso lo arreglamos, eso no es nada. Sí, mandamos una lipo, una vaina, eso lo arreglamos. ¿Cuántas lipo te has pagado? Ay, maestra. Ay, maestra. Te soy sincero. Sí. Honestamente, yo soy muy buena gente. sin exagerarte, sin exagerarte, sin exagerarte. Como 10. Como 10 lipo. Como 10 lipo. Y seno como 10. Mire algo. ¿Usted sabe qué yo veo? A usted le pasa. Usted es como yo y como un amigo de usted nos llama Jeff. Un saludo para Jeff. Cuando uno está con una mujer, uno quiere sacar la mejor versión de ella. Gracias, maestro. Hay mujeres que tienen tanto potencial, pero no han logrado conectar ni estar con alguien que quiera sacar la mejor versión de ella y como conocerse al 100%. Gracias, maestro. No nada más en el sexo, estamos hablando de todo. Sí, de todo. Mental y todo. Quizá otro no lo ve de ese punto, pero yo sí. Que tú conoces a una chica, comienzas a salir con ella, entablas conversaciones con ella en las que le estás enseñando cosas de la vida, de superación, de cómo tratar a su familia, de ella, de la seguridad de ella, porque hay muchas mujeres que por más buena que estén son inseguras. Son inseguras. La mayoría de mujeres son inseguras. Sí, y usted le está clavando esa seguridad a ella. Sí. Y resulta que después se acaba, se va a ella por ahí o lo que sea. Usted no siente que me pasa a mí, a veces pienso eso, es un pensamiento egoísta mío, pero bueno, que usted ha preparado muchas mujeres para otro hombre. Claro que sí, pero claro que sí, maestro, yo soy el profesor, hay tigres que me deben de dar la gracia. Coño, maestro, me la puso bonita, le limpió la mente y la tipa está bien y ahora estoy yo con ella, claro. Hay hombre que encuentra mujer que dice qué hembra tengo, Pero eso fue el profesor. Paso por la mano de un tolete como White House. La pusimos al día. No solamente bonita, no solamente físicamente, mentalmente, cómo debe de comportarse, cómo debe hacer, cómo debe tratar el hombre, cosas de la vida, superación personal, lo que debe hacer y la cambiamos. Se va del lado de uno y le llega a otra persona y esas enseñanzas y esas bellezas le tocó a otro. ¿Usted se siente orgulloso por eso? Yo me siento bien porque a mí me gusta que a todo el mundo le vaya bien. Yo tengo ese lema en mí, yo no tengo odio en mi corazón. Doctor, una gente me quiere hacer mal o me quiere hacer una maldad. Mira, lo he dicho varias veces a los amigos y familiares, a mí me pueden dar 10 millones de dólares, 100 millones de dólares a le daño a una persona, lo que yo no soy capaz. Oye, yo no soy capaz de que tú me pagues a una gente que no me ha dicho nada, a un infeliz, hacerle una maldad. Yo no puedo. Entonces yo soy incapaz. Ahora, me le haces algo a una de las muchachas mías o veo que me tiene un odio y una maldad para mí y yo te lo pico picado porque yo soy, el extremo está allá y el otro extremo está allá. Oye, yo te lo pico así como un salame, chiqui, 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 sí, te lo pico, pero sin que me haga daño, yo no puedo ni que tú me despedieras porque yo tengo amor y yo lo que entrego es amor, alegría y felicidad. Amor en Q. A veces yo digo que uno tiene amor en Q, quiere salir rápido. Sí, yo soy amor. Más de una cosa, cacharepa que está ahora en la tiradente esquina 27 de febrero, Timbi, esa sucursal, espero que Carlos ya prepare la próxima sucursal porque ya esa fue aprobada por el pueblo, ya son siete sucursales que tienen cacharepa, comida venezolana, la mejor comida venezolana en República Dominicana, conquistando el paladar dominicano, cacharepa. Vaya y pase por allá y pide una cocada y después me lo va a agradecer. Cuando usted pida lo que usted vaya a comer, ¿verdad? Coma hacerlo con una cocada para que usted vea qué rico. Cacharepa. Hay un video suyo que a mí me encanta, que es el video que usted hace que fue usted dando su opinión sobre la letra de una bachata. De la letra no lo he hecho. Oiga esto, oiga esto, oiga esto. Cristian Casablanca es famoso, conoce, todos los artistas lo conocen. No llega un momento que después usted, después de ese video, usted se encontró, ¿era Fran Reyes? Fran Reyes. ¿Usted no se encontró con Fran Reyes? Yo no me he encontrado de Fran Reyes. Ni con músico de él, ni nada. No, no me he encontrado. Y mira que amigo mío, Fran Reyes, desde hace mucho. ¿Y usted hizo ese video? Sí, no, pero que no fue a Fran Reyes. ¿A quién fue? Era, es una canción de Fran Reyes, yo creo que sí es, que dice como que de niña a mujer, que desde chiquita, que yo te voy a agarrar y que yo la agarré y que ella temblaba y él, míralo ahí, porque estaban hablando de la letra de los artistas y de la letra para menores, porque cuando eso había un problema como de coqueteo o de tocar a las menores. Entonces aquí se ha cantado muchas, muchas, muchas canciones viejas y de bachata y de merengue que se insinuaban adultos. Entonces yo puse el ejemplo que desde siempre se estaba cantando eso y yo busqué esa canción, la puse ahí, míralo ahí, que la niña temblaba y yo, yo tengo ese, yo tengo ese, ese cosa aquí en el celular. El viral maestro todavía se usa. No, pero que yo se lo mando, yo se lo mando a la gente, déjame ver si lo tengo aquí para yo mandárselo al productor tuyo porque yo lo tengo. Míralo aquí, el primero que me sale, míralo ahí, ahí se lo mandé al productor tuyo. Yo se lo mando a una gente, cuando, cuando yo chateo, yo chateo ahí mucho por WhatsApp y cuando me mandan algo que como que alegría o un regalo o algo, yo le mando eso a la gente, nerviosa. Yo lo uso todos los días. El mayor miedo de Cristian. El mayor miedo mío, es que yo le tengo miedo a pocas cosas, mira, yo no quiero morir. Cabrón, qué pregunta es. Yo no quiero, yo no quiero que se muera un hijo mío primero que yo. Yo creo que yo no lo tolero. Wow. No, yo no quiero. Yo me quiero morir primero que mis hijos. Entonces, yo no puedo ver a Adri, que es la que yo dije que yo parí, que ahorita te explico eso, que es la segunda. Yo no puedo ver a Donati, a Évole o Adriana, la grande, que se muera y yo así vivo aquí y dije que se muera. No, yo no lo tolero. Te lo juro, ahí yo me vuelvo un disparate. ¿Por qué usted dice que parió? Porque cuando estamos en Miami, en el, Adri nació en el 97 en Miami, en el Jackson Memorial y tenemos a Adri. Adri no quería dormir con la mamá. Quería dormir conmigo desde chiquita. ¿Esa fue la primera hembra? No, esa es la segunda. Entonces ella, que está chiquita de meses, duerme con nosotros en la cama, no quería dormir ahí. Entonces cuando estaba al lado mío era que ella se sentía bien. Yo le hago ese cuento, me pongo a llorar cada rato que hablé ahorita con ella y ella, yo le tenía que dar la leche. Entonces era conmigo cuando yo se la pasaba a la mamá que le daba la leche, se ponía a gritar, grito y grito y grito y grito. Entonces me la pasaba a mí y ella conmigo se tranquilizaba. Entonces yo le daba la leche. Entonces para dormir yo se la pasaba a la mamá y cuando estaba con la mamá era grito y grito. Entonces como yo le hablaba porque yo siempre le hablo al niño desde la barriga de la mamá y lo beso mucho y hablo mucho con ellos desde chiquito. Tú eres loco y te están entendiendo. Ellos me están entendiendo. No te metas conmigo, le decía yo a la mamá. Ellos me están entendiendo. Pero que tú le estás hablando cosas, ellos me están entendiendo. Ellos lo que no pueden hablar, ellos me miran. Entonces yo me la ponía aquí en el pecho para dormir toda la noche que me acuerdo como ahora, ponía una almohada. Mira, me voy a poner a llorar. Qué vaina. Y me la ponía arriba, entonces yo le sacaba los gases y ella me vomitaba todo hasta el cuello. Me vomitaba por aquí todo. Recuerdo yo 11, 12 de la noche y 10 de la noche me vomitaba, le sacaba los gases, le quedaba ahí. Y cuando se la ponía a la mamá con una almohada, se ponía a gritar. Entonces ella tenía que dormir encima de mí. Y eso yo duré con Adri hasta después de dos años. Y era yo que la tenía que bañar, era yo que la tenía que cambiar y era yo que la tenía que peinar y era conmigo y todavía conmigo que yo te la llamo. Yo te la llamo ahora mismo y ella se pone a llorar y yo le hago eso y se pone a llorar. Y ella no se lleva bien con la mamá ahora mismo. ¿Cuántos años ella tiene? Adri tiene ahora mismo 25 años. ¿Y enferma con usted? Conmigo. Todas mis hijas son enfermas conmigo. Incluso, te voy a confesar algo aquí que no le he dicho. La parte de novio y la parte sexual que las hembras hablan con la mamá, no la han hablado con ninguna de las mamás conmigo. Y la parte del novio y la parte de cuando le llegaba la menstruación era conmigo. Y la parte de que hay que llevarla a la clínica cuando tiene un dolor de menstruación o una pastilla o que tenga un problema es conmigo. Y cuando tiene un problema con el novio o con una pareja es que me llaman a mí. Y cuando tienen un problema económico o un problema en su vida o que están llorando o una frustración es que me llaman a mí. Y todo es con papá porque yo soy desde niño con ella, cargada ahí y hablándole y hablándole. Yo soy loco con mis hijas. Entonces, yo soy enfermo. Yo tengo una vaina porque yo no me crie ni con mi papá ni con mi mamá. Yo le iba a preguntar eso si es que es un trauma de que usted necesitaba eso desde chiquito. Y es, sí se puede decir un trauma. Es un trauma porque yo conocí a mi papá adulto y yo vivía en Salcedo con mi abuela y mi mamá en la capital que era abogada. Ajá. Entonces, mi mamá trabajaba aquí, mandaba el dinero para Salcedo, pero yo me creí con mi abuela. Por eso es mi locura con mi abuela. Ok. Yo no tuve ni papá ni mamá y yo soy hijo único y yo me creí con mi abuela, yo solo y mi abuela y mi abuelo. Entonces, yo no tuve ni hermanito, ni tuve mamá, ni tuve papá, ni salí con mi papá a jugar, ni a comerme un helado, ni salí con mi mamá allí. Yo venía a la capital para verano o para diciembre o ella iba allá, me saludaba, me llevaba a los juegos, dinero a mi abuela, bicicleta y cosas y los regaló bien. Pero no, no viví, viví con mi mamá ni viví con mi papá. Eso a mí no me va a pasar. Entonces, por eso yo tuve solamente dos parejas estables, la mamá de mis hijos y luego Natalie. Forcé el mingo con la mamá de mis hijas para que esa relación no se diera hasta que se jodió. Y con Natalie, el mingo para que esa relación no se acabe, para poder ver a Évole y a Natalie y a papá con Évole que yo tengo una niña con Natalie. Bueno, ya una mujerota va a cumplir 15 ahora. Y Forcé el mingo ¿por qué? Porque yo no quería que esas cosas le pasaran y te voy a hacer una llamada porque ya vamos entrando en la parte de sentimiento. Oye, para que tú veas. Oye, mírala aquí el teléfono y espero, te pido disculpas, le pido disculpas a ustedes que yo no me ponga a llorar. Son, diablo, son las dos y media. Son las dos y media. Adri, Adri debe estar durmiendo. porque tú... No, déjame yo despertarla que ella me va a coger el teléfono. Ella me lo coge a mí de una vez. Pero cuidado cuando viene a ver que es una emergencia. No, no. Ojalá que no. No, Adri, mi hija, yo aguanté lo imposible con el matrimonio de mis hija. con la única mujer con la única mujer que me casé. Para poder estar cerca de ella. Para poder estar cerca de ella y para que la niña estuviera más grande, para que no pasaran trabajo con la mamá y yo poderla vigilar. Y hasta que no aguanté llorando, le dije a la niña mía, a Adri, a Donati, ya yo no aguanto más, yo no puedo vivir con su mamá. Es decir, ya la tengo que dejar que se vayan porque no aguanto más porque va a haber una desgracia. Déjame ver si está despierta. Va a haber una desgracia y tú sabes que ella te lo va a decir. La señal aquí es a ver. A ver si está despierta porque ya es tarde. Esta cosa se ha se ha atendido. A ver. Mamá, ¿estás durmiendo? No, estoy despierta, dime papi. Ah, yo estoy en una entrevista y estoy aquí con el doctor Nastra y le estoy contando la historia de cuando nosotros vivíamos juntos y le dije a ver si tú te acuerdas el por qué yo aguanté la relación con tu mamá. Tú lo puedes decir aquí que estamos en vivo en el canal de YouTube del doctor Nastra. Sí, por mí, por Donati. Sigue expresando por qué. Porque tú estabas en México trabajando y yo y Donati estaban allá en República Dominicana y vivían allá con mami y tú pasabas mucho tiempo en México del año. ¿Y por qué yo aguanté hasta que ustedes estuvieran grandes? Para no separarme de tu mamá. Para que nosotras no nos faltara nada. Gracias, mamá. Bye bye. Eso me parte y me pone a llorar. y yo aguanté loco. Mira, yo aguanté loco. Imposible para que a esa niña no le pase nada. Y así aguanté con nada. Y es un nudo ahí que yo le decía mira, perdóname que no estoy con ustedes. Yo no me crees con papá ni con mi mamá. Pero es que no puedo aguantar mamá y yo voy a estar pendiente de ustedes el día entero y siempre hasta ahora y siempre y yo no me voy a despegar de ustedes pero ya yo no puedo estar en la casa porque si me quedo aquí va a haber una catástrofe y yo no quiero y yo me conozco y hasta que estaban grandecitas de que ya ellas se pudieran defender y de que nadie me la tocara ni nadie me le hiciera nada loco y yo aguanté. Ella lo sabe y yo se lo decía y recuerdo yo que le dije una canción a a Adria Donati de Dani Rivera que decía como que ya no puedo estar aquí me voy y no es porque no la quiero yo la amo y la adoro pero ya no puedo estar con su madre y ya no puedo estar con ella pero siempre va a estar presente y se le dedicaba siempre y aguanté y aguanté y aguanté loco sin poder tú no te imaginas burla cuernos vainas de todo y aguanté ahí como un hombre callado haciéndome el estúpido y esos fueron momentos de frustraciones mías frustraciones y frustraciones y frustraciones y dije que a mis niñas no le puede pasar nada y yo tengo que estar ahí pendiente y por eso hasta el día de hoy tuve mi felicidad y mi alegría porque mis niñas pasaron la edad de los 15 de los 17 de los 19 de los 20 y yo cumplí y todavía hoy yo hablo con mis hijas todos los días todos los días oye todos los días todos los días todos los días todos los días yo hablo todos los días todo y loco y ese si tú me dices qué dolor tiene ese dolor yo no quería divorciarme yo no quería tener más mujeres yo quería ahora todavía estar casada con esa persona y que mis hijas estuvieran en la casa con los nietos futuros nietos y que estuvieran en la casa y que ellas entraran a ver a mamá y a papá para que llevaran eso a sus hogares viene de lo que te pasó que tú tú eres débil con la familia no yo soy tú no te imaginas pero débil que tú no te imagines con mi abuela con Natalie también porque yo te dije que yo amo y amo es para toda la vida yo no sé amarte a media y yo no sé mira si a esta niña le pasa algo yo se lo dije los otros días y te dicen que el pulmón o el riñón hay que transferirlo cambiarlo yo te doy el mío inmediatamente aunque el doctor me diga pero si usted se lo da usted se va a morir en un mes en un año en un año no yo no tengo que ver porque ya yo llevo la vida vivía ese otro punto ocho veces la vida de una gente famosa rica ya yo le he vivido ocho veces yo le dije a Adriana los otros días y me dijo papi no me hable así y yo Adriana yo estoy repitiendo yo estoy repitiendo ¿cómo así? no que yo estoy repitiendo ya yo estoy montando bicicleta ya yo estoy más carro ya yo tengo más casa ya yo he ido más a la discoteca ya yo he ido más a la restaurante ya que he ido más a la playa ya yo he estudiado demasiado ya yo tengo a ver qué más hay que hacer aquí en la tierra no tú me estás hablando como que te quieres pedir yo no yo estoy diciendo que si algo me pasa ya yo estoy feliz yo llevo la vida vivida ocho veces extrema que una vida que ocho veces vivida lo que un rico ha hecho en cincuenta sesenta años extremo eso ya yo lo he hecho ocho veces si él fue a la playa mil veces yo fui diez mil veces si él tuvo cincuenta carros ya yo he tenido quinientos carros tú me si él fue a la discoteca mil veces ya yo he ido a la discoteca diez mil veces si él tuvo cien mujeres yo tenía un millón de mujeres no sé si tú me entiendes si tú tuviste tanto reloj tantos zapatos tanta ropa si tú viajaste tanto por el mundo y tuviste tanta casa y apartamentos ya yo he tenido demasiado y ya yo lo he hecho demasiada veces ya se está repitiendo llega un momento que se está repitiendo de verdad usted se aburrió ¿eh? usted se aburrió entonces de esta vida de esa vida porque había un momento en que en que usted aunque usted posiblemente andaba eso soy yo dentro de mi ignorancia me lo puedo aclarar sí andaba complaciendo a los demás ahora usted anda complaciendo a su tema complaciéndome a mí y no solamente complaciendo a los demás demostrándole a los demás porque aquí tú tienes que demostrar aquí no importa que tú seas doctor Nastra lo que tú hiciste no te lo valoran la gente se lo olvida tú tienes que estar ahí mira tú ves por qué Santiago así que yo le entiendo que él tiene que estar quincanquincanquincanquincanqu y todos los meses y todas las semanas porque lo que ya le ha hecho a la gente se lo olvida y lo que él le ha hecho y lo que él le ha regalado y su conocimiento ya la gente se lo olvida entonces no le da miedo a usted que la edad que usted tiene con todos los conocimientos que usted ha adquirido su ciudad tan grande su ciudad tan grande usted no ha mirado el futuro sí de cómo usted va a estar en algún momento porque el sueño suyo es vivir con sus hijos y tener nietecito en la casa pero usted no está con Natalie ni está con la otra persona y no tiene pareja ahora mismo no que yo ¿cuál es el plan? que yo hice sí el plan mira el plan mis hijas tienen apartamento en Tampa yo ahora como te dije que yo estoy viviendo en Miami pero estoy aquí por Santiago Matías por el programa que tenemos yo tengo aquí dos meses en República Dominicana y la idea le dije a Adri y le dije a yo no quería que Adriana estudiara aquí yo le dije mamá Adriana yo le digo mamá a mis hijas mamá estudia en Miami tú tienes casa en Miami tú tienes carro en Miami estudia en Miami porque cuando tú te haces odontóloga te haces una maestría allá tú ganas mucho dinero pero yo te quiero ver viviendo la vida porque aquí aunque tú tengas dinero aquí se vive cohibido aquí se repite mucho a ver estamos aquí ¿a dónde vamos? a SVG al mall ¿a dónde vamos más? a un restaurante a fulano el otro el otro restaurante ¿a dónde vamos más? a Boca Chica a Punta Cana y la Romana ya entonces te va a pasar la vida y es muy monótono aquí porque es muy chiquito y hay mucha gente muy envidiosa y hay mucha envidia y los gobiernos no dejan que la juventud avance hay muchas represalias hay muchos impuestos y no hay manera de que tú disfrutes la juventud yo la quería en Estados Unidos entonces le dije a Adri a Donati ahora que le voy a buscar un apartamento le voy a comprar un apartamento otro más para que se me vengan de Tampa a Miami me dijeron que sí entonces quiero a Adri en Miami y quiero a Adri y a Donati en Miami y van a estar todos ahí como cerca de hecho el apartamento lo tengo visto que está ahí en el mismo bloque mío yo vivo en Dantown en la Biscayne en lo que Dantown entonces como a unas tres cuadras cerquita ahí hay unos apartamentos que yo vi que ya lo vi los quiero comprar comprarle uno a cada una primero uno para que se mueven las dos y después el otro a Donati y Adriana también el de ella recuerda Miami Sport tiene todos los tenis totalmente originales 100% Miami Sport llévate del negro he estado poniéndome tenis durísimo en estos días lo consigo en Miami Sport te lo envían a tu casa también 100% originales los tenis de Miami Sport y a la orden del día cada uno de estos tiene que salir el Jordan 1 el Binance todo eso está ahí Miami Sport lo tiene atención Gustavo un abrazo para mi hermano Gustavo para tenerlo ahí entonces cuando el año pasado yo estaba con con Natalie nosotros nos fuimos para Miami y nosotros vinimos a buscar a la niña para que la niña estudiara en Miami y terminara el colegio y en lo que estuvimos aquí esperando que la niña terminara se dañó la relación porque yo quería todos reunirlo en Miami y tenerlo como un bloque cerca junto en una casa yo jodiéndote a ti tú jodiéndome a mí vivir la familia usted se ve viejito así cerca de su hijo así es cerca de su hijo sí así es así es si ustedes tienen hijos déjenmelo a mí no que me lo den a mí y se va a un mal porque me lo llevo a andar correr carro correr bicicleta enseñarle y abrir la mente desde niño porque a los niños se les habla desde pequeño maestro maestro desde pequeño tú le vives hablando como adulto hablándole a las cosas como son y cuando están grandes tú lo sueltas tú ves tú sueltas a Adriana sueltas a Adri sueltas a Donati esas son niñas así pueden haber lo que sea ellas salen conmigo a la discoteca andar a janguear a los conciertos y tú la ves hablando conmigo nosotros somos amigos porque hay una confianza y tienen la educación y nunca han hecho esto nunca se han torcido nunca y siempre hablan con ustedes cualquier lección que van a tomar todo tú no oyes que esas historias nosotros las amamos todavía hasta hoy todo toda la historia yo se la hablo de cuando chiquita ellas se la saben todas yo llamo Donati yo llamo Adriana y todo es así todo ¿usted no piensa tener más hijos entonces? ay no ay no maestro ni que me pague ay no 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 ay maestro no maestro yo estoy en una paz y tener un muchacho yo soy extremo volverlo a educar volverlo a enseñar volverlo a estar conmigo volverlo a andar con él entonces ya yo estoy en un momento de paz de relajación de calma de tirarme un mueble de irme para un río para una playa de viajar a un país entonces yo no puedo además hay una posibilidad muy alta de que con la que tú tengas el hijo se dañe esa relación más adelante y ahí vienen que la manutención que el abogado que son tantos que tiene una cita con el ministerio público que oye yo no tolero nada de eso loco oye no ni que me digan óyeme quiero un hijo y fírmame que nada más soy yo que lo voy a abandonar no me interesa téngalo con otro hombre conmigo económicamente usted está sano ay muy bien maestro tranquilo pero a diferencia de antes usted derrochaba más si yo derrochaba más ok lo que quiere decir que ahora aunque usted esté sano usted lo que tiene ahora es una vida más estable económicamente más estable más tranquila y disfruto más ok porque no estoy para la gente no estoy pendiente para esto estoy para mí disfrutar para mí a usted le gustaba antes buscar sonido honestamente a mí no me gusta buscar sonido y la gente piensa que yo soy un sonidista eso lo decían si la gente piensa y yo que no lo que pasa es que la gente se busca problemas conmigo y yo no sé quedarme callado ahora tú me buscas y yo me tranquilizo tú me buscas y yo me tranquilizo pero antes no antes yo era un gallo kiki no yo era un gallo kiki antes cualquiera te decía tú me explicabas un ojo no pleito tú me explicabas esto no que lo que no porque que yo era rápido usted me echa gorda no extremadamente no yo no tengo ni mecha para que tú entiendas yo no tengo ni mecha mecha gorda no yo no tengo mecha antes yo no tenía mecha yo incendía solo sin fósforo sin prender yo encendía o sea que no era sonido sino que usted le molestaba cualquier cosa exactamente entonces la gente antes tú sabes yo le pasé el balón yo se lo dije a Sofoque hace dos o tres años y Sofoque te pasé el balón a ti como se dice en lo que te lo pasé a ti el sonido contigo ahora tú ves que está el mundo con Foque le echan la culpa a Foque que la generación es de Foque que Foque tiene la culpa de que se cayó un palalú que Foque tiene la culpa de los muchachitos que Foque que tiene la culpa de la 42 y que por Foque que uno estudia y que todo es Foque entonces antes ese balón era mío y tú esos comentaristas y todos los periodistas eran conmigo y conmigo entonces yo me cansé y yo me alteraba y yo no es que yo no permito que me busquen para sonido y tú sabes que antes antes y todavía ahora todo se vive de un sonido entonces antes como el que tenía el sonido número uno era yo todo el mundo me mencionaba a mí para sonar no que Grita Casablanca ya lo conocían mira que fulano dijo vamos a ver el programa entonces me agarraban a mí ¿a usted le molestaba? claro a inventarse un tema para ello sonar y yo de eso me cansé loco hasta que yo dije una vez el próximo la próxima que me busque a mí para sonar va a tener problemas y ahí es donde viene el pique que yo cogí si yo te agarro con esta silla que cogí un pique de verdad ahí es donde nace eso ¿es verdad? sí porque yo oye yo te mato y busqué fue un pique que hice porque ya estaba hasta aquí dije que el próximo que me vuelva a mí a sonar y a cogerme en su boca yo lo iba a desbaratar y es de verdad entonces yo me bajé porque yo sé o que me iban a matar o yo iba a matar a una gente de los duros y yo me bajé y yo le bajé le bajé al Power le bajé a los carros la gente Cristo que tú no vuelvas a tener carro no, no es que yo no vuelvas a tener carro yo te compro un carro yo te compro esto lo he tenido todo lo he vivido todo cuando tú tienes un carro deportivo que la gente no lo entiende que Santiago lo ha tenido que tuvo un Lamborghini bello Lamborghini paraba ahí le da una vuelta de vez en cuando es una jipeta que uno anda y cuando te andas en un carro aquí tú andas incómodo uno compra el carro por echabaineo para los hombres mire el carro que yo tengo ve que yo soy duro entonces ya yo he demostrado tanto ya yo he tenido tanto y ya tanto que ya eso ya uno se cansa usted llega a un momento que se vio en baja económica en ese tiempo por estar con la gatadera y la compradera y la gatadera en lujo no, yo me vi en baja te voy a decir cuándo yo me vi en baja pero bien baja sí sí, pero bien cuando Nuria me hace reportes falsos y me sacan del programa de los dueños del circo de Digital 15 y de donde Bebeto tú te recuerdas que Bebeto antes era toda televisión no era YouTube ni Instagram no existía nada de eso ni Facebook era la televisión y el medio de tu comunicarte era la televisión ahora no ahora tú tenés la televisión pero tú tienes una red social y tú le hablas por aquí a un millón dos millones de gente que tú tienes tú tienes ahí dos millones de seguidores y en tu canal un millón de seguidores ahí tienes pues ya tú no importa pero antes era la televisión cuando te quitan la televisión te quitan la vida como que tú caíste preso al caer la televisión no haber programa ya no hay cliente y el dinero que tú tienes va bajando va bajando va bajando va bajando y yo duré como dos años sin trabajar y yo soy gastador yo soy gastador yo llevo el mismo estilo yo puedo tener mil pesos en los bolsillos yo tengo el estilo de 100 millones de dólares yo llevo mi estilo siempre yo no bajo el estilo por eso nunca se dan cuenta si estoy con mucho dinero o estoy con poco porque yo llevo mi estilo porque yo llevo un estilo de vida los buenos zapatos la buena ropa la buena vida la buena salida la buena cosa la buena todo aunque lo que tenga 10 mil dólares y cuando tengo un millón de dólares un ejemplo yo sigo el mismo estilo normal si no baja entonces ahí yo duré dos años y en ese momento no había redes sociales te estoy hablando 2009 2010 por ahí 2011 y que usted hizo en esa baja no entonces en esa baja te voy a explicar yo tenía la casa en Bellavista una mansión donde ella fue a hacer reportaje que fíjate que no le tengo odio no 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 yo no le tengo odio y perdí mucho dinero ahí yo tenía esa casa que esa casa me había costado un millón ochocientos mil dólares y ella fue y esta casa es tuya así ahí estaba el Porsche GT2 en el 2009 te estoy hablando 14 años el único Porsche GT2 que había en el país era mío blanco con la butaca de carrera y todo GT2 la gente que sabe que con un Porsche GT2 en este momento el Porsche GT2 RS cuesta más de medio millón de dólares en ese entonces me costó doscientos setenta y cinco mil dólares hace catorce años la casa un millón ochocientos mil dólares ahí tenía la X6 ahí tenía una Hyundai que yo siempre tengo una Hyundai que me encanta para andar para arriba y para abajo y tenía una Ford Run en blanca cuando salieron 2010 nuevas fue de la primerita tenía todos esos carros en la casa bella todo de blanco en la casa White House yo tuve que vender la casa y cuando tú vendes la casa y tú necesitas dinero y tú vendes una propiedad porque tú necesitas dinero tú no la vendes al precio que es no porque tú no puedes para el año que viene que se venda porque que no hay dinero no tú la vendes lo que te dan recibí un apartamento recibí otra parte de dinero y vuelvo y te digo yo sigo mi propio estilo y el dinero tú te lo la gente no entiende que medio millón de dólares el que vive un estilo yo una vez le dije Santiago Matías Santiago Matías tú sabes cuánto yo gasto al mes para yo vivir mi vida tanto y me dijo maestro yo gasto más de ahí me dijo Santiago yo gasto más de ahí y yo te lo creo porque luego que tú llevas un estilo de vida un millón de pesos no da para el mes entonces la gente va a decir pero tú estás loco tú estás en droga no da no da no da llévate de mí no da tú estás asustado no da que pago allí que pago aquí que la hija que la universidad que esto que las escuelas que la luz que la transferencia que esto que la casa que los empleados que el otro empleado que tú sales a la discoteca que tú vas a un restaurante que tú vas a un resort que tú estás hecha a gasolina no da no da entonces tú lo bajas tú puedes tener 50 millones eso tú lo bajas 50 millones eso te lo bajo yo así es por eso yo soy una máquina de hacer dinero yo hago mucho dinero siempre 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 yo estoy constantemente haciendo dinero pero ahí yo me vi en baja tú vendí la casa me vi por un apartamento no en baja un apartamento bueno que todavía está ahí que fue donde tiré el televisor recuerdo yo esa de la historia bueno ese de Adriana ese de Adriana no no porque eso fue una huelga que yo hice yo recuerdo porque se arrepintió por lo menos de hacer eso no maestro porque fue una huelga a los estudiantes a favor de los estudiantes yo no sé pero pero no la acción no porque tenía que llamar la atención para que le quitaran el mes de marzo y abril que no se me olvida funcionó a los estudiantes no le bajaron nada ni un peso los 55 mil estudiantes de la OIM de la Universidad del Presidente Abinader que no tengo nada en contra de usted señor Abinader me tiraron por el Instagram porque me ven a mí como un salvador en ese momento Cristian Cristian el hombre que mete la mano Cristian el hombre que ayuda y que ve esta obra social y le duele y a mí me dolió diablo estamos trancados en pandemia no podemos salir hasta las 2, 3, 4 de la tarde no se puede trabajar todo cerrado y me están cobrando marzo y abril a los pocos jóvenes que quieren estudiar en República Dominicana están estudiando el país número uno en el mundo de analfabeto y el país o el último país del mundo en educación y hay un grupo que quiere estudiar y tú le quieres cobrar marzo y abril en la casa trancado sin clase porque fue después al año en el 2021 2022 que se dio vaina por por computadora por viral vía remota pero lo primero no sé si tú te acuerdas que eso fue en febrero que entró la pandemia y marzo le estamos cobrando marzo y abril en mayo y ellos estaban desesperados entonces cuando tú no pagas la universidad ese cuatrimestre tú lo perdiste los otros dos meses que me han pagado más los desayunos comida cena los estudios los libros tú lo perdiste tú tienes que volver a pagar inscripción y me va a pagar otro cuatrimestre y la mayoría de gente ¿qué van a hacer? se desencantan ya no van son 55 mil estudiantes entonces yo le di una semana al presidente oye usted el dueño de la cosa quiere ser presidente ese chance chance eso pues yo soy pobre y yo pagué y yo busqué dinero hasta Alexandra me dio 200 mil pesos y yo busqué dinero yo busqué como 6 millones de pesos y yo di de lo mío y le pagué a muchísimos estudiantes cientos de estudiantes como casi mil estudiantes le pagamos de a dos mil de a tres mil de a cuatro mil de a cinco mil de a ocho mil le pagamos y resolví muchísimos problemas y a mí nada él no pagó nada entonces yo le demostré que yo una nalga raja le podía ayudar a eso y eso no es nada tú me entiendes porque tú quieres ser presidente son muchachos que quieren estudiar no son delincuentes entonces yo me enojé y dije voy a tirar un televisor y lo tiré eso se volvió a virar loco tendencia mundial 17 vehículos de la policía abajo buscándome el otro día sí venga maestro ¿está asustado usted? no, no, no yo nunca me asusto porque es que yo no he hecho nada malo tenía un televisor que nada al otro día pida disculpas y va a hacer para su casa pues yo no he hecho nada yo no he matado a nadie yo no he chocado a nadie que hizo un desorden en la vía pública y eso no es ningún problema entonces como tú haces pipí un ejemplo en la vía pública tú hiciste pipí ok va detenido paga una multa y ya pedí disculpas pero en realidad no me arrepiento porque fue para los estudiantes y yo siempre apoyo al que quiere estudiar porque es que yo quisiera que este país pasara a otro nivel de conocimiento el mayor problema de este país es la educación sí maestro más del 90% maestro mira el problema que aquí es tan grave que aquí yo lo tengo el video yo guardo todos los datos cuando yo hablo con datos de los alumnos que están estudiando doctor Nastra de los que van a la escuela hasta el segundo de bachillerato oigan este dato República Dominicana hoy los jóvenes los que están estudiando tú sabes que son pocos los que están estudiando porque el país casi no estudia los que están yendo a la escuela a estudiar hasta segundo de bachillerato que razonan y comprenden un poquito el 0,4% pero espérame míralo aquí mira quien lo dice en qué punto nos encontramos donde nos encontramos de cada 100 niños y niñas dominicanos y eso incluye el bachillerato hasta el segundo del bachillerato fíjate mide tercero de primaria sexto de primaria y segundo de bachillerato de cada 100 niños de esos total tú solo tienes en excelencia académica o en condiciones óptimas de aprendizaje un 0,4% anda 0,4% que de 100 niños en la escuela no hay uno que entienda si no hay un estudiante porque no hay medio porque 0,4% no llega a medio la mitad de uno ¿cuál es? 0,5% 0,5% no hay medio estudiante es decir que de la rodilla para abajo porque no da un estudiante completo el que esté estudiando ahora la pregunta grave para ti doctor Nastra y para ustedes y lo que no estudian que entienden lo que no fueron a la escuela que entienden es un país mal que está en la educación último lugar del planeta estamos del planeta tierra en educación y al país no le interesa nada de eso a los gobernantes lo que es un problema grave míralo ahí no soy yo que lo digo son datos y eso a mí me preocupa por eso es que tú ves que yo apoyo tanto a mi silla con la educación claro una hija mía me sale bruta yo no le hablo yo se lo dije usted sale preñá a mí usted no me habla usted no va a la universidad no estudia a mí no me habla a conmigo no ahora si va a la universidad estudia usted lo tiene en todo Adriana iba en Lamborghini y en Ferrari a la universidad y hace la maestría en Porsche y en Cayenne y en el Lamborghini y en el McLaren todo lo tiene apartamentos carros roles hublos de 50 mil dólares zapatos ropa todo lo que quieran y todavía hasta ahora papi necesito tanto toma tanto lo que tú ganas no le pongas la mano lo que tú necesitas yo te lo doy porque yo gano mucho dinero y yo me saco toda la semana a otra cosa que quiero decir contigo antes de que se acabe la entrevista siguen haciendo estafa a nombre mío los presos y todo el mundo todavía en el 2023 si no es a nombre mío Adrián Donato Salcedo Rosario usted no puede pagar nada si no llama a la oficina a los números 809-903-4020 y 809-979-4020 o a mi celular privado este que es el que yo hablo con mis clientes que es el 305-966-8800 si no es aquí si no es aquí no lo haga no lo haga usted hablaba de una página de Facebook era no si no tengo nunca en mi vida y usted lo dio un millón de veces nada 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 usted no pudo eliminar esa página es que hay como mil páginas de Facebook y de Twitter y de TikTok hay como no tengo TikTok y solamente tengo Instagram Casablanca TV Oficial que está verificado para que tú me lo pongas aquí y el alterno que lo pude recuperar el Real Cristian Casablanca que tiene 216 mil el Real Cristian Casablanca pero entonces el otro es el que está verificado Casablanca TV Oficial está verificado los dos están enlazados y yo subo contenido el mismo contenido a los dos el alterno muchas gracias gracias a ti te quiero mucho yo también y te tengo un aprecio grande y yo también y soy tu amigo y es para toda la vida incondicional y eres buena gente el doctor eres una gente buena y una gente sana de corazón y usted también de verdad muchas gracias y que bueno que tuvimos este encuentro ojalá que se siga repitiendo cuando usted quiera que podamos seguir compartiendo por lo menos para cualquier otro show segmento yo vengo al coro gracias gracias de verdad y muchas bendiciones me encanta como usted con sus hijas gracias yo soy así maestro gracias y suerte a todos y recuerden para último finalizar aprovechar la publicidad tenemos una oferta en esta semana de precio de la consulta y los premios para esta semana es garantizado llámame una oferta de 15 mil pesos de 15 mil pesos dos premios mayores lotería nacional y el palé perfecto 27 mil pesos o 500 dólares llámame ahí están gracias maestro gracias a ti dios lo bendiga mucho y dios lo bendiga a todos ustedes también muchas bendiciones gracias gracias por estar en mi canal mochilas di taco las mochilas más con más calidad y con mejor y con mejor estilo y modelo más bonito son las mochilas di taco vaya y busque la que yo conocía di taco porque yo he sido cliente por mucho tiempo di taco cinco años de garantía ya tú puedes saber si tienen buena calidad cinco años de garantía tienen mochilas di taco para que tu tu hijo o hija vaya al colegio desde el desde el segundo y en séptimo tú le cambias la mochila oíste mochilas di taco